Una noche esperanzada Un año más en tu puerta Con la ilusión desbordada Del que con su fe te reza Con mi penitencia vengo A que tú me rindas cuenta El pueblo corra tu encuentro El sentencia está saliendo Y su madre que lo espera El llanto se va bebiendo Y cuando estás en la calle Todo el mundo te piropea Esperanza Esperanza que te duele Esperanza que me cuida Que me ayuda y me concede Gitana de la plazuela Esperanza de la lletra Esperanza Esperanza que se clava Adentro de mis entrañas Cuando con el árbol viene Hasta te cambia tu cara Y a mí se me partela Y a mí se me partela Esta noche yo te pido Que llegue este canto al cielo Ser la voz de los enfermos Que te tienen en su rezo Te ruego que los bendiga Y que siempre estés con ellos Ser el verde de tu manto Para cargar muchos años Y llevarte aquí en mis hombros Mare de los eres sanos Tú que eres santa y comprendes Perdona nuestros pecados Esperanza Esperanza que me duele Esperanza Esperanza que me cuida Que me ayuda y me concede Gitana de la plazuela Esperanza de la lletra Esperanza 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 que se clava Adentro de mis entrañas Cuando con el árbol viene Y hasta te cambia tu cara Y a mí se me partirán Y a mí se me partela Nada 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 La vida Gracias.